Buenas noches románticos y románticas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente día. Hoy voy a continuar con persuasión, voy a continuar contándoles la novela de Jane Austen. Lady Russell estaba por regresar a Kellynch y eso implicaba que Anna tenía que partir de Upper Cross. Pero el destino nuevamente la hizo cambiar de planes. El mejor amigo de Frederick, el capitán Harville, estaba pasando una temporada en Lyme junto a su familia. El capitán Wentworth habló también de su amigo y de lo bonito que era Lyme en invierno que despertó la curiosidad del resto. De improviso, el grupo decidió viajar a dicha ciudad y pasar unos días allí. El señor y la señora Harville los recibieron con los brazos abiertos. Pero la persona que despertó el interés de las mujeres fue el capitán Benwick, un amigo que estaba pasando una temporada con los Harville. Benwick había estado comprometido con Fanny Harville, la hermana del capitán, y al parecer estaban profundamente enamorados. Pero no se habían casado porque Harville quería hacer fortuna para ofrecerle mayor estabilidad a su prometida. Y la hizo, aunque fue demasiado tarde. Fanny había muerto un año atrás, cuando Benwick estaba en alta mar. Desde entonces, el joven había quedado sumido en la tristeza. Todos lo compadecían y Ana también. Aunque no pudo evitar pensar. Y, sin embargo, no creo que sufra más que yo. Sus perspectivas de dicha no pueden haber terminado tan absolutamente. Es más joven que yo. Más joven de sentimientos en caso de que no lo sea por edad. Más joven por ser un hombre. Podrá rehacer su vida y ser feliz con alguna otra. Estos eran los dulces pensamientos de Ana. No obstante, ella comenzó a llevarse muy bien con Benwick. Al principio, ella tomó la iniciativa de hablar con él para intentar reanimarlo. Le recomendaba libros que podían ayudarlo con el duelo y también hablaban de poesía. Pero, después, fue él quien comenzó a buscarla porque le gustaba hablar con Ana. El capitán Harville, que era un hombre excelente y que, como mejor amigo de Frederick, sabía perfectamente lo que había sucedido entre ella y el capitán Wentworth, se acercó a Ana para agradecerle porque notaba que su amigo, me refiero a Benwick, estaba mucho más reanimado. Lime era, y sigue siendo por supuesto, una ciudad costera y, aunque era invierno, al grupo le encantaba dar paseos por la playa para respirar el aire de mar. Y, durante uno de esos paseos, a Ana le salió un admirador. Les voy a leer textual este párrafo. Al llegar a los peldaños por los que se bajaba a la playa, encontraron a un caballero que se preparaba en ese momento a bajar y que, cortésmente, se retiró para hacerles el paso. Subieron y lo dejaron atrás. Más, al pasar, Ana observó sus ojos. La miraron con cierta respetuosa admiración, a la cual no fue ella insensible. Ella tenía un muy buen aspecto. Sus facciones regulares y bonitas habían recobrado la frescura de la juventud por obra del saludable aire, y sus ojos estaban muy animados. Era evidente que, el caballero, su aspecto así lo demostraba, la admiraba muchísimo. El capitán Wentworth la miró en una forma que evidenciaba haber notado el hecho. Fue una mirada rápida, una brillante mirada que parecía decir, el hombre está prendado de ti. Y, yo mismo, en este momento, creo ver algo de la Ana Elliot de Otroga. ¿Qué creen ustedes que debería hacer nuestra heroína? Yo voto porque Ana lo haga su frío. Que se ponga a coquetear con todo Lime para que el capitán Wentworth experimente con carne propia lo que ella sintió viéndolo coquetear con Luisa Masworth. Pero, volviendo a la historia, no me voy por las ramas. Resulta que, cuando regresaron a la posada en la que se estaban hospedando, se encontraron en la puerta con este mismo caballero. Fue un encuentro fugaz. Él subió a su carruaje y se fue. Pero, bastó para que se enteraran de que su nombre era el señor Elliot y que, por lo tanto, era el primo de Ana y María, el que había rechazado a Isabel y el futuro heredero de Kellynch. Al día siguiente, regresaban a Upper Cross y quisieron despedirse de Lime dando un último paseo para admirar el mar. Luisa había tomado la costumbre de saltar por las escaleras del malecón. Ella se arrojaba para que el capitán Wentworth la agarrara. La tonta, le decían a Luisa, ¿eh? Pero, ese día en particular, corría mucho viento y por eso Frederick estaba intentando convencerla de que no lo hiciera porque era peligroso. Luisa, la terca, hizo oídos sordos al pedido de prudencia y continuó. Hasta que, en uno de los saltos, Frederick no alcanzó a agarrarla y ella se estrelló como bolsa de papa contra el pavimento, quedando inconsciente. Nuevamente voy a leer esta parte de la historia, porque me resultó muy graciosa, muy graciosa. Está muerta, está muerta, gritó María, abrazando a su esposo y contribuyendo con su propio horror a mantenerlo inmóvil de espanto. Enriqueta, desmayándose ante la idea de su hermana muerta, hubiera caído también al pavimento de no impedirlo Ana y el capitán Benwick, que la sostuvieron a tiempo. No hay nadie que pueda ayudarme, fueron las primeras palabras del capitán Wentworth, en tono desesperado y como si hubiera perdido toda su fuerza. Ana fue la primera en reaccionar y, con su buen sentido, se puso a dirigir la batuta. Agarró mejor a Enriqueta para que Benwick pudiera ayudar al capitán. Les dio sales para que le frotaran las muñecas para ver si ella recobraba la conciencia. Pero no lo hizo. Un cirujano, exclamó entonces Ana. Y cuando Frederick se disponía a correr en busca de un médico, lo sujetó del brazo diciendo, ¿No sería mejor que fuera el capitán Benwick? Es él quien conoce la ciudad y, por lo tanto, va a saber dónde conseguir un médico. Una vez más, Frederick tuvo que reconocer que Ana tenía razón. A continuación, trasladaron a Luisa a la casa del capitán Harville y, cuando finalmente llegó el médico y la revisó, su diagnóstico no fue tranquilizador. Había sufrido una contusión muy fuerte en el cráneo y solo restaba esperar para ver cómo evolucionaba. Debía permanecer en casa de los Harville y no podía ser trasladada por ningún motivo y a ningún lado. Quedaba por delante la difícil tarea de darle la noticia a los padres de Luisa. Alguien debía partir de inmediato hacia Upper Cross. Por otro lado, la casa del capitán era pequeña y, además, el matrimonio tenía hijos. Ana salía de la habitación de Luisa cuando escuchó la voz del capitán Wentworth que decía Para ayudar a la señora Harville no es necesario más que una persona. Y, si Ana quiere quedarse, nadie es más capaz que ella en estas circunstancias. A Ana casi le da un infarto. Recordemos que Frédéric había criticado la tranquilidad, su docilidad, la tibieza de su carácter y ahora podía darse cuenta que la personalidad de Ana también tenía sus ventajas y que, por otra parte o en contraposición, la tozudez de un carácter como el de Luisa no siempre resultaba admirable. Ana se detuvo un momento para no entrar colorada a la sala y, cuando entró, el capitán Wentworth fue hacia ella. —Usted se quedará, estoy seguro —exclamó. —Se quedará y la cuidará. Se había vuelto hacia ella y le hablaba con una viveza y una gentileza tales que parecían pertenecer al pasado. Ella accedió al instante, pero los problemas empezaron cuando se enteró María. —No, señor, de ninguna manera. Se sentía ultrajada. ¿Por qué iba a quedarse Ana si no era nada de Luisa? Mientras que ella era su cuñada. La estaban tratando como a una inútil. Ella podía hacer las cosas aún mejor que Ana. Ante semejante berrinche, tuvieron que ceder y... La pobre señora Harville tenía por delante la difícil tarea de atender a la convalesciente y de aguantar a María. De esta manera, Ana compartió con Enriqueta y el capitán Wentworth el viaje de regreso a Uppercross. El semblante de Frederick era taciturno. Ana sabía que se sentía culpable por lo que le había ocurrido a Luisa, pero se preguntaba si no habría otra razón. —¿Estaría enamorado de ella? —se preguntó Ana. Cuando llegaron a la casa de los Masworth, Wentworth les dio las malas nuevas a los padres y luego emprendió el camino de regreso a Lyme. Ella lo vio partir con una punzada en el corazón, preguntándose si algún día volvería a verlo. Solo permanecería unos días más en Uppercross. Luego debía reunirse con Lady Russell y era muy poco probable que sus caminos se volvieran a cruzar. La consigna de mi color steht más que sus caminos se volvieran a cruzar. Una preschoolía de la colonia se volvieran a cruzar. ... ¡Buenasино! ... Gracias por ver el video.